Música Hola amigos del canal random Estamos aquí como os prometimos en otro capítulo más sobre Builder Y que nos toca hoy, Merchandising de Bolet Hemos juntado tanto la colección de él como la mía y ya veréis todo lo que tenemos Música 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 Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy No habéis visto toda la colección de Infius porque no se ha podido traer todo lo que tenía en casa aquí No me cabía todo en la mochila y como vengo de lejos solo podré traer parte de ellos Bueno, quizás en otra ocasión podamos ver el resto También tenemos unas cuantas camisetas Aquí solamente por la que tengo puesta, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado Ya sabéis, suscribiros que es gratis Like, compartir Y hasta otra, ¿no? Eso, espero Hasta luego Música 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 Gracias por ver el video.